Muy buenas a youtube, hoy vamos a ver una nueva serie del canal, vamos a Paper Mario, la puerta de la arena, un juego que disfrutamos en su época en Gamecube, con la próxima Nintendo Switch, que lo tiene recién, y vamos a volver a jugarlo. Empezar la partida, y a ver qué recuerdos tenemos de este título. Hoy te voy a contar la historia de los cristales estelares, hace mucho, muchísimo tiempo, existió una gran ciudad, era una ciudad muy próspera, y sus habitantes vivían felices. La ciudad duró poco tiempo, un terreno de desastre se abatió sobre la ciudad, Cielo se teñió de negro, y la tierra tembló, era como si hubiera llegado el fin del mundo. Y en un abrir y cerrar de ojos, la tierra se tragó, esa gran ciudad. Pasaron los siglos, y la gente se olvidó de ella. En el lugar donde se avanzaba una antigua ciudad, una nueva fue construida. Y entre las gentes que llegaron a esa ciudad, empezó a circular una historia, la historia de un fabuloso tesoro que ocultó en una ciudad subterránea. Se trata de la leyenda, del tesoro de la vía viciosa. Y esta ciudad portuaria en el punto de partida de esta historia, sobre legendarios tesoros y mapas mágicos, es donde comenzamos nosotros. No fui mi librado del pesado maestro, aquí no, pío. No consigo quitarme lo de encima ni cuando salgo de viaje. Está de más que de vez en cuando salga yo solo a curiosear un poco. La verdad es que esta ciudad tiene un extraño ambiente. Señorita, señorita. ¿Quieres comprarme algo? Tengo un poco de todo. Este es mi artículo preferido. Esa cajita es preciosa. ¿Qué tendrá dentro? Al parecer guarda el mapa de un tesoro legendario. Pero la cajita solo podrá abrirse cuando alguien pur de corazón la posea. Mira, aunque yo lo intente, no puedo abrirla. ¿Quieres capaz de abrirla? Le doy su contenido. En cualquier caso, a mí no me sirve de nada. ¿Qué te parece? ¿Quieres esta cajita? Voy de entrar a abrirla. Al correr. Ah, ya tienes una carta de la Princesa Peach Te la leeré Vamos a ver Querido Mario, estoy haciendo un viaje por todo el reino champiñón Durante el viaje he conseguido un misterioso mapa que ha resultado ser el mapa de un tesoro Estaba adentro de una cajita que compré en una ciudad llamada Villa Viciosa Yo solo no me veo capaz de buscar el tesoro Por eso había pensado que tú podrías ayudarme Te mando el mapa junto con esta carta, traerlo cuando vengas Te espero en Villa Viciosa, vendrás, ¿verdad? Es cierto, Mario, la carta viene con un viejo y descolorido mapa Mira Sí, pusieron rumbo a Mario y... Hacia Villa Viciosa Hay terminado la puerta milenaria Ron Lobo, bienvenidos a Villa Viciosa Patrón Despierta, patrón ¿Ya se puede ver la ciudad de Villa Viciosa? Y haremos dentro de poco Vete preparando para desembarcar La llave de la ciudad de Villa Viciosa Lamento mucho, la llegada se ha retrasado un poco ¿De verdad quieres desembarcar en esta ciudad? ¿Recuerdas lo que te he contado de esta ciudad durante la travesía? ¿Cómo? ¿De la princesa Pitch te espero? Ya veo, en ese caso no te diré nada más Ten mucho cuidado hasta la vista Aquí está Mario Villa Viciosa Vamos a ver, vamos a ver cosillas Para grabar ¿Te encuentras en Villa Viciosa? Este es mucho valor para venir a la ciudad tan caliente como esta ¿Quieres un consejo? Será mejor que utilices el bloque de guardado Te lo digo por tu bien Acabamos de empezar tan poco ¿Quiénes sois vosotros? Pas, pas, pas No me vengas tus tonterías Llegado a mis oídos que sabes bastantes cosas Son las cristales estelares Así que me gustaría que me contara así con todo lucro detalles ¿Qué estás diciendo? No tengo ninguna intención de contarte nada Entonces no me va a quedar otro remedio que usar la fuerza Pues hazla y llevanla a la base Una magnífica idea señor PQX Un momento ¿Qué vais a hacer? Pelea, pelea No pienso irme con vosotros de buenas a primeras ¿Faltaría más? ¿Cómo? ¿En el caso pretendes oponer resistencia? Niña tan insolente Me encargaré de darte tu merecido Vamos a ver A escenario No puedes escapar de este combate Un combate tenemos que acabar con No te preocupes por los detalles Dedícate a atacar con el salto o el martillo Pues tú Unas cifras Unas cifras Muy bien, un artes navas Y así Pulsa justo antes de dar la luz Una esforza y más ánimo, vamos a traerlo en el salto, ahora hacemos el torneo, puntos estrella, lo logras, te has conseguido puntos estrella, los puntos estrella son estas cositas, con los puntos estrella que consigas se mostrarán ahí arriba, si alcanzas los 100 puntos subirás de nivel, recuérdalo, vale, no se te dará nada mal, en ese caso, la forma mal, ostras, a la traje, por aquí, vamos a acabar sin cabeza entera, oye, no me tienes que guiar tú, alto, ¿dónde se ha metido? maldición, se me ha escapado, desde ti ya he podido escapar, te veo una, ese es mi agradecimiento, me llamo Go Marina, estudio el tercero de arqueología en la universidad de Globutex, encantada, ¿y tú cómo te llamas? Mario, no me digas que eres el famoso Mario, yo me iba a decir a mí que te conocería de esta manera, hasta que tú también acabas de llegar a esta ciudad, eso es lo de la isla del Quino, Maguto, está lleno de tipos de lo más extraño, bueno, no se podía esperar a otra cosa de la ciudad que se llama Villa Viciosa, que no hubiera sido por lo de la leyenda del tesoro, nunca habría venido a este lugar, ¿no vienes que tú también estás aquí buscando el tesoro de la leyenda? un momento, ¿qué es eso? le enseña el mapa, pero si es el mapa de un tesoro, ¿dónde lo conseguiste? ¿te lo envió la princesa Peach? la sorpresa más inesperada, pero si es Mario es una casualidad encontrarnos en un lugar como este por cierto Mario, ¿qué te trae a esta ciudad? ya me cuentas, ¿la princesa Peach te envió una carta con un mapa? y encima te dijo que te estaba esperando aquí, en Villa Viciosa ¿de dónde está la princesa? pues eso mismo querría saber yo, nuestro barco se quedó sin combustible y ponemos aquí a repostar, y cuando le quité la vista encima la princesa Peach desapareció muy típico de ella, pero pensé que volvería enseguida, como siempre ¿por qué esta vez está atarrado demasiado? pero bueno, contigo aquí me siento mucho más tranquilo espero que la encuentres enseguida o sea, o sea, tú te encargarás de todo por siempre estoy alojado en una posada aquí cerca cuando tus peces de puntos corazón desinminuyan descansa en una posada de esta forma podrás recuperarlos ¿de mucho quedan en esta ciudad? pues muy segura que digamos ¿esa princesa Peach no es la princesa Peach del reino champiñón? ¿esa princesa es a la que siempre está rescatando de las garras del rey Bowser? ¿esa ya la que te envió el mapa del tesoro? ¿dónde se habrá metido? ¿y si se ha cansado de esperarte y se ha puesto a buscar el tesoro ella misma? Mario, acompáñalo vamos a enseñar el mapa del tesoro a uno de mis profesores la realización de una investigación sobre un tesoro legendario que se supone que hay en esta ciudad si vamos a buscar el tesoro seguro que también daremos con alguna pista sobre la princesa Peach decidido goberna, se ha unido el equipo goberna, si te acercas al personaje y uso el objeto va a presionar el icono luego goberna pues te ocurre la pulsa X para que te cuente lo que sabe del objeto o del personaje es un bombi, siempre se anda quejando de una mala suerte vale pues aquí se te contará todo lo que sepas sobre ese lugar en el que estás y los otros objetos cercanos pues aquí hay para conocer la descripción de este lugar la brucia vioidiciosa, aquí hay varias tiendas de la muchedumbre, sé que viene y va, hay personajes con un bomba la pinta pues habilidad de gomarina, siempre que puedas, quizá descubras algo interesante aquí termina la explicación de este vídeo, todo claro un cabezado te ha quedado en un salto y con descripción te contarán las características también de sus peces primero busquemos a mi profesor yo también acabo de llegar a esta ciudad y no sé dónde vive por cierto, se llama profesor Gómez y tiene este aspecto hay una cosilla, a partir de ahora si te sientes perdido y confundido siempre puedes pulsar, ¿qué tal? se puede contarte lo que sepa en lugar de que resultan los útiles para saber qué hacen a continuación tanto estudiar, dar sus frutos vale un pico fresazo ahí, eh alto y se te ocurra pasar hace un rato alguien que se chocó conmigo y se me cayó una lentilla claro, lo estoy buscando, no te muevas te voy a dar un paso, ¿está claro? crack mi lentilla te dije que no te movieras si no por tu culpa, te pide daños y prejuicios que te rompe paga vas a dejar de pasar a la zona oeste hasta que me compres una lentilla que me has roto hostia ¿en serio? una lentilla señor, tiene una lentilla ya venga ese era el barrio chungo que era ahí más chungo de todo desde aquí va este tipo barrio ¿te han robado? como me han robado como me han robado que chungo está la pelada esta tío y un botón de correr ahí sí empieza a buscar este pero soy un fugitivo después se me cometió un robo en la ciudad y huía a Villa Viciosa ahora todo el revuelo piensa nadie que me has visto ese tipo de ladrones este nido de ladrones jeje no llega a salto un ladrón ¿no? ¿te voy a explicar cómo se puede seguirme hasta aquí? que tipo más pegajoso está bien aquí tienes tu dinero ¿contento? espera, espera, espera tiene hay una aquí se puede pasar parece que se podría pasar ¿verdad? no 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 Ese profesor Gómez, ¿quién me llama? Visto, a ti te conozco. Espera, no digas tu nombre. Lo adivinaré. Veamos, no es Gomberta. Tampoco es Gomaria. No me acuerdo. Es Gomarina. El año pasado estaba sin mi clase de arqueología. Exacto, y ahora estoy en tercero. Un, iba a acordarme. A mí no se me escapa nada. Más tú eres de las alumnas malpillantes. Y este hombre que lleva detrás de ti, ciertamente. ¿Quién es? ¿Es Mario, el famoso Mario? Ah, pues lo siento. No acabo de caer. Estoy tan desfascado en mis investigaciones de alto nivel. Apenas tengo tiempo por interesarme por cosas mundanas. Y bien, ¿qué asuntos trae a mí? ¿Me gusta que nos hablas de la leyenda del tesoro de Villaliciosa? Pensé que era un entendido de la materia como tú, podría decirnos algo al respecto. Por supuesto, lo conozco. Ese fue el motivo por el que vine a esta ciudad. ¿Crees que lo que quieres saber del tesoro legendario? Porque sabrás que tan solo se trata de una leyenda. La misión de todo arqueólogo es desentrañar los secretos de las leyendas. Yo creo que existe este tesoro. Y voy a descubrirlo. Una buena respuesta. Intentaré ayudarte dentro de lo que pueda. Lo primero de todo será concretar. Este es exactamente el tesoro legendario. He leído opiniones dispales al respecto. Unos dicen que es una inmensa fortuna. Para otros se trata de un objeto mágico. Alguien dice que se trata de un espíritu. Y otros hablan de una simple confirmación. Sea lo que sea, nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata. Es muy difícil dar crédito a estas informaciones tan contradictorias. Lo que está claro es que la forma de conseguir el tesoro son los cristales estelares. ¿Los cristales estelares? Al reunir los siete cristales estelares se abrirá la gran puerta que conduce al tesoro. Eso es lo que cuenta la tradición. Por tanto, cabe concluir que para conseguir el tesoro hay que reunir los siete cristales estelares. En la bibliografía que he conseguido sobre el tesoro hay algo que nos podría ayudar. Los portadores del mapa mágico deberán desplegarlo delante de la gran puerta. Entonces las estrellas se guiarán con su luz al camino hacia el cristal estela. ¿Se confirma lo de los cristales estelares? Así es. Y esa gran puerta debe encontrarse en el subsuelo de esta ciudad. Pero olvidemos un detalle. Nos falta el mapa mágico. ¿Lo tuviéramos? Y lo tenemos, profesor. Mario tiene el mapa mágico. ¿Cómo? ¿Es cierto eso? ¿Me dejas echar un vistazo? Neidud. Es el mapa mágico. Maravilloso, estupendo, sublime, excelente, soberbio. En el mapa podremos saber dónde se hallan los cristales estelares y los desplegamos delante de la gran puerta. Así es, profesor. Ahora que lo sabemos, no tenemos tiempo que perder, Gomarina. Mario. Y vemos el mapa mágico de la gran puerta. Vamos, rápido. Os mostraré por dónde se va el subsuelo de la ciudad. Y Pitch, que la dejamos así tal. Tampoco descubrí que esto se podía. Pues ya en esta tubería podremos adentrarnos en el subsuelo de la ciudad. Rápido, venid. Por cierto, Mario. El partido en el camino estará plagado de enemigos. Así que tenéis mucho cuidado. Conoce a los comandos de facción. Resultas en especiales para el combate. Podemos practicarnos ahora si quieres. Sí. Muy bien. A practicar un poco después. Gomarina, tú darás de contrincante. ¿No? Está bien, empecemos. Tutorial. Los comandos de acción. Te refiero a los de ataque. Yo voy a empezar a escoger el salto. Pero si escoger el salto, elegir el enemigo que quieres atacar. Un comandos de explicación es mejorar la participación de la pantalla. Demasiado pronto. Demasiado pronto. Joder. No le hagas. No le hagas. No le hagas. Justo en el momento de recibir ataque pulsa A. Vale, esto que quieres saber. Defensa. Un martillo me gusta tanto. No se ha pronto. Una técnica mucho más increíble. Justo en el momento de recibir ataque el enemigo pulsa B. Contraataque. A ver, tío. Pino el dragón. ¿Has visto cómo hace vuelto el ataque? Se llama Super Defensa. Obvio, solo defenderás el ataque, sino que también le costará daño al enemigo. Porque un patagonal es mucho mejor que un pegado de usar. Hay que aprender a utilizarlo sin todas las situaciones. Esto es lo que quería decirte. No hace falta. ¿Has visto entonces? Entras en su suelo sin más tiración. Una tubería y pulsa para entrar en ella. Eso es lo que extrajo en ella. ¡Vale! 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 Hola, había adivinado que vendría a escuario Me llamo Merluli y soy la adivina más bella del lugar Mi noble mision es adivinar dónde se encuentra aquello que busca El poder de las estrellas es iluminar el camino de tu búsqueda ¿Y si es que te adiviné algo? De momento no necesito nada, gracias Vaya mía que tenemos aquí, que se le ha ocurrido dar una vuelta por nuestro subsuelo Típico de los de arriba, se creen mejores solo porque pueden ver el sol todos los días y respirar aire fresco Y a ver si encima a ti te viene a alardear de tu sumostacho, o sea entera Dejadme en paz, solo queremos investigar el subsuelo sin molestar a nadie ¿Por qué no os relajáis a hacer algo de provecho? ¿Cómo aprender modales? ¿Cómo te atreves? Esta es situación de decir insolencias Si no quieres problemas, no bajes a su suelo Mucho me temo que tendríamos que bajarte esos humos Vamos ¿De momento pelea? Tenemos los tres tipos de gomba, un gomba, un gombapincho y un gomba alado Mucho yo voy a ver el gombapincho de centro Hay que hacer daño, evita saltar sobre él El martillo te resultará inútil para atacar al gomba alado Utiliza el salto para atacarlo Más bien el enemigo para decir la forma de derrotarlo Presta atención a los comandos de acción cuando queráis, atacáis, como defendáis Venga, por ellos Por cierto, me olvidaba Con I, podréis cambiar el orden en el que atacáis al enemigo De esta forma, compañero, podría atacar en el primer lugar Teniendo el presente Que no tengo nada para la aventura específica de aquí Pero os deseo mucha suerte De esta forma, en línea, atrás Selección de ajondo Ni que se les dañado Tú te dijeron ¡Sí! ¡Soy! ¡B wre Half H Melintrodu ¡Qee! Ellos Ah, cabezado, pero el cazador da a los laterales los saltes. Como, maniña, te había advertido de no sacar solo el combo pincho. Nada, no. Esto me va a costar pillarlo, ¿eh? Nada, la defensa va a llegar mal, ¿eh? Mira, sale el muñeco, ¿eh? Espero que vaya pillando lo de los bloqueos. De moneditas. ¡Largo de aquí! Escúchame, Mario. A ti, de ahora, el camino es tan aplagado de enemigos que no durarán a pegarnos. En esos momentos donde hacen saltos martíos sobre ellos, entrarás en combate, tanto el peor como el peor. No más fáciles en atacar al enemigo cuando lo veas. Vale. Pues saltan ellos. Vale, aquí tenemos esto. Y creo que esto como se hace, como el papel, ¿no? El papelito... Está bien de papel. Tengo que se ha quedado. Vale, no. ¡Tengo que salvergan al primer golpe! ¡Gracias! Perfecto Hostia, las monedas A ver, a ver ¿Esto cambia el orden? Ahí A ver, a ver, a ver Hasta así Las flores ¿Qué significa? Chupí una armadura y los renters recupera 5 puntos de vida Chupí una armadura y los renters recupera 5 puntos de vida ¿Vale? Hostia ¡Ale!? ¡Ale! Toma Tuvo breaker La paga está bloqueada En la llave Joder Voy a coger la llave Aquí la llave, ¿no? Llevenera Esto se sale, pero no se que se quita A la llave Cuando se desce Lo sacó No se quita No se quita No se quita No se quita Voy a ser mi voz Entonces es el héroe legendario Por aquel que sea un héroe legendario Puede ir mi voz Pero es que hace mucho tiempo El espíritu maligno me echó un maldición Y me confinó en este cofre Desde entonces he estado aguardando la llegada del héroe Que venir haría Es cierto, qué asuntos te han traído hasta aquí Yo no me enfiaría de lo que diga este cofre Y mejor que no le mencionase Que estamos buscando los cristales estelares Menudo despiste ¿Se me escapó? ¿Estáis buscando los cristales estelares? Ya veo Con la ayuda de que sois los héroes legendarios Con éxito de esa empresa Mi ayuda puede ser de gran utilidad Pero antes tendréis que encontrar La llave de este cofre liberante Me extraña que este cofre sepa Que son los cristales estelares ¿Qué hacemos, Mario? Cuando encontréis la llave Venid de nuevo Que de este cerca de aquí Por cierto, la llave es así Lo imploro Pero es legendarios Un momento Pues si habéis encontrado la llave Fantástico Muchas gracias Y un cuerno Insensato Uy, enemigo Has picado ¿Crees que te iba a ayudar? Al contrario Para liberar la ira De todos estos años De confinamiento Te echaré una terrible maldición Que haya la maldición sobre ti Estás maldito Pobre diablo Escúchame bien Convertearse en un avión de papel Pulsando ahí En ciertos lugares Terrible, ¿verdad? Miras el resto de tu potética vida Sufriendo el efecto de esta maldición Qué horror Qué miedo Me das lástima Diré que no tienes que hacer No te coloques Sobre esta maldición La munición Se hará brillar Ahora pulsa ahí Tengo que voltearse al avión Vas contra el avión Moviendo A la derecha Vale ¿Vale? ¿Puedes en bits elevar de gusane? Me va muy bien el joystick ¿Eh? Me cuento si eso realmente Pero no puedes resistir Más hasta que estigo pulsa Para cambiar la normalidad ¿Has entendido cómo funciona Esta terrible munición? Creo que sí Hasta nunca, babo Yo pensé que ha sido eso No dije lo del avión No me acuerdo de que era aquí Tan pronto Pero espero que ¿Se puede controlar Moviendo a la derecha A la izquierda? Pero bien Podrás volar más lejos Véntalo de nuevo Claro, es que Si el joystick no está bien No entiendo Porque el joystick no está bien Porque la dirección Me va viendo el personaje Pero cuidado Porque la simulación Esa que salía El joystick no es Pero No 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 Vale Vale Sí Pero es que no me va a llegar Al otro lado ¡A la puerta! Mario Mario Bomarina Mirad aquello Esa gran puerta Que aparece en la leyenda Sí que existe Me duro de que la leyenda es cierta Cerquémonos más Sí que está Es la gran puerta De la leyenda Es más grande De lo que imaginaba Bueno ¿Dónde podríamos Desplegar el mapa Mágico? Busquemos un lugar Adecuado Aquí en el mostrador Profesor ¿Y esto? ¿Y esto? El primer mundo El primer cristal estelar El mapa mágico Ha revelado La ubicación De un cristal estelar Mario Ha aprendido La habilidad De especial Recuperar Profesor ¿El mapa ¿Y esto? ¿Para ser algún referente La situación De los cristales estelares? El resplandar De antes Parece como si Mario Hubiera adquirido Algún poder Regresemos a mi casa Y analicemos el mapa Con más detenimiento Ya veo ¿Se ha venido algo Profesor? Pues claro Yo os lo contaré Veréis Este mapa Es increíble Es como un radar Capable de detectar Donde se encuentran Los cristales estelares Y según esto El primer cristal estelar Se encuentra En el lugar Llamado Llanura estelar ¿La llanura estelar? Detrás de una lengua Lejana Llanura Situada en este De ahí Vía viciosa ¿Verdad? ¿Verdad? Es un lugar que siempre Me había llamado La atención Los libros que hablan Sobre el tesoro Solían mencionar Este lugar ¿Y cómo podremos llegar Hasta la llanura Su estelar? En el subsuelo De vía viciosa Debes haber Una tubería Y lleve directamente Hacia allí Por cierto Vale Se puede saber Cómo conseguiste el mapa ¿La princesa Peach Te envía el mapa? Por casualidad No será estar aquí Lo sabía Hace poco que vine a ver Me quería informaciones Sobre la leyenda El tesoro Y le estuvo hablando De los cristales estelares Y la llanura estelar ¿Y si hubiera sido ella? ¿O la gastar? ¿En lejano lugar? También hay unos tipos Bastante raros Detrás de la pista De los cristales estelares Hmm Puede que haya habido Algún entre Hace algo Entre la princesa y ellos Bien Ahora debéis dirigiros A la llanura estelar Si la princesa Peach Ha ido hasta allí Tendréis que encontrarla Al mismo ella Es la única Que posee La clave Para llegar hasta la ¿Tú no vienes profesor? Ya me quedaré aquí Para averiguar más cosas Sobre la princesa Y esos tipos Más comida Ya no estoy Para muchos trotes No sepáis algo Venir de informarme Muy bien Vamos Mario Mucho Aden Bueno Permitid que me despide Como es de vida Podemos ir a grabar Primero A Mario Una cosa más Antes de que me olvide Con respecto a la luz Que te envolvió Parece que has adquirido Una habilidad especial Una habilidad especial Más que explicar Podrás usar las habilidades especiales Vamos a utilizar la habilidad especial Que permite reponer puntos de TC y PF Recuperar 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 Hostia No entiendo esto Hostia Esto no va bien Pregando a lanza Ah vale Tengo que darle para atrás Vale Esa es la habilidad especial Te quedas sin poder estrela Me tiene un indicador Existe una forma de recuperar poder estelar Para ello El público es importante No se entretienen ¿No? El otro sistema del público Es lo que hace Que se acumule poder estelar Mario Mario ha probado Atacarme Vale El público no está contento No se entretiene 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Dónde va? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién ha sido el que se ha atrevido a golpearme? Mucho valor ¿Si o tú? ¿El del bigote? ¿Te acordarás de esta? Te mostraré que no me ando con bromas Mario, recuerda que te dijo el profesor Gómez Pues ahí podremos cambiar de orden donde tengamos Porque tenemos pocos PC, pulsa ahí y nos pondré adelante No puede ser que me deslumbre Bien ¿Y en un bocadillo estaría buenísimo? Sí, tal vez ¡Lo sabía! ¿Qué llega a la hora? Los espectadores Está dura, tío Joder, no pide nada No pide nada, tío No pide nada Oof Joder, no pide nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.